pues bueno chicos vamos a caer en un sitio que hay bastante luz y podéis salir a full de escudo nosotros lo que vamos a hacer va a ser que es la manera yo creo que es más fácil de conseguir escudo más rápido es caer en este cubo azul y es caer aquí en la cara de arriba tú estás en la cara de arriba ahora va a caer bastante gente bueno, cae en el acampamento te quedas aquí te quedas aquí saltando poco a poco así, vas saltando y entonces aquí, si no mueves el joystick no te pasa nada mientras que no mueves el joystick no pasa nada y te vas curando poco a poco ahora, entonces que mueves el joystick vale, ves, pues sale como disparado te da efecto como de cama elástica y no tienes daño de caída y bueno pues más o menos tienes buen loot a ver no es un loot que digas madre mía que lootazo pero bueno puede salir bastante armado mínimo fusilio escopeta obviamente si vais en dúo solo en escuadrones no es un loot para caer en escuadrones en dúo sí en trío yo creo que tampoco pero en dúo sí en solo vamos te da de sobra aquí también hay materiales para farmear hay bozas también para yo qué sé por si queréis pescar algo o o o o a i y o o o